Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy, después de dar un tiempo, por fin, les traigo lo que es este carrito de carreras, hecho completamente con latas de aluminio y otros materiales. Quiero dar las gracias a todos los que dieron like para poder hacer este, o poder realizar este video. Y pues sin más, vamos a comenzar. El material que vamos a usar será siguiente, serán unas tijeras, una perforadora, si no tienen perforadora pueden ser también tijeras, no hay problema. Pegamento de barra, y pegamento que pegue de locura, cualquier marca puede ser, solamente que sea de contacto y rápido. Un bolígrafo, una regla, o puede ser también una escuadra, cualquiera de las dos, puede ser, ya sea la regla o la escuadra, cualquiera de las dos, lo que guste. Un pedazo de cartón rígido, como este, latas de cerveza, latas pequeñas, varias, vamos a ocupar bastantitas, y una lata, solamente una lata grande. Como pueden ver, la diferencia de tamaños, una lata grande, y las plantillas de corte. Ok, bueno, pues comenzamos. Bien, lo primero que haremos será recortar las latas. Ya recortadas las latas, lo siguiente que haremos será, poner esta figura en la lata más grande, por el lado de atrás, con un poco de pegamento de barra. De esta manera, y lo vamos a recortar. Ya nos queda así. Ahora, con la perforadora, vamos a perforar esta área. ¿Dónde están las marcas? Si no tienen perforadora, pueden buscar las tijeras, nomás tengan cuidado, para no rocarlas. ¿Qué nos puede decir de esta forma? Y esa, que viene siendo la base. Para eso usaremos un pedazo de cartón rígido. Vamos a colocar, pegamento. Y lo pegamos a nuestra base de cartón. Y lo recortamos. Debe quedarnos así. Ahora lo que haremos será, con las láminas, con la panela de color, vamos a porrar nuestra figura. Y empezamos colocando un buque de tiramento, pues en de barra. Y un pedacito de lámina. La colocamos entonces, lo que es la lámina. Afectamos bien. Colocamos al otro lado. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Gracias! 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 Y debe quedar así estas tres piezas vamos a colocarlas de color agregamos un poco de pegamento las colocamos y ahora con el bolígrafo vamos a marcarlo para eso nos apoyaremos en un plazo de cartón y marcaremos nuestras figuras cuidado que nos quede aquí y ahora recortamos ya recortamos las piernas vamos a doblar esta hacia arriba de esta forma retiramos el papel este también es el monumento volvemos hacia arriba retiramos el papel y nuestro bolígrafo vamos a entregarlo agregaremos pegamento y lo colocamos y lo colocamos nos queda así ahora esta pieza vamos a colocar pegamento y digamos lo colocamos a un como unos 3 milimetros lo vamos a pegar y lo colocamos y lo colocamos y lo colocamos y lo colocamos con la regla con la regla y doblaremos con cuidado esta figura hacia arriba y lo colocamos y lo colocamos y ahora en estas pequeñas líneas las vamos a levantar en la parte de abajo y ahora en estas pequeñas líneas las vamos a levantar en la parte de abajo y ahora en el bolígrafo y ahora en las pequeñas líneas las vamos a levantar en la parte de abajo Ahora colocaremos un poco de pegamento en esta orilla y vamos a colocar nuestra carrocería en este lugar. Ahora ponemos el mismo en este otro lado, le damos forma, y nos queda bien el mismo de esta manera. Ahora con el bolígrafo, vamos a tomar esta pieza, y con cuidado le vamos a dar forma curva, de esta manera. Que nos quede bien. Arregamos pegamento. Venimos y reforzamos para que no se nos vayan a esperar. Para que nos quede así. Para esta pieza vamos a cerrar un pedazo de lámina y lo doblaremos a la mitad. Ya que esté doblado, vamos a colocar pegamento y lo recortaremos. Debe quedarnos así la pieza. Son dos partes. Ahora tomaremos esta otra pieza, que es la cruz. Vamos a doblar exactamente donde está la cruz. Lo doblaremos de esta manera. Ahora uniremos la cruz y levantaremos de esta forma y con la regla o con la cuadra volveremos aproximadamente unos 5 milímetros. De esta forma. Hacemos un poco. Aquí así. Podremos un poco. Y ahora coloquemos una gota. Brindiremos este plato por aquí. Con las pinzas. lo que vamos a hacer es colocar otra gota en el volante y ahora colocamos un poco de pegamento para reforzar y así debe quedarlo ahora esta figura como ustedes pueden verla vamos a tomar la regla por escuadra y doblaremos esta parte hacia arriba igual esta otra parte que nos quede así la figura ahora esta pieza con nuestra regla de escuadra doblaremos hacia atrás la línea marcada de esta forma que nos quede así y ahora con el bolígrafo que nos quede así vamos a cubriarlo bajándolo varias veces nuestra pieza que nos quede así retiramos papel y retiramos la siguiente pieza para esta pieza lo ponemos nuevamente en un cartón y con un bolígrafo que daremos forma presionando suave pero firme que nos quede así que nos quede así que nos quede así como pueden ver algo que voy a decirles esta figura la coloque del lado de color que nos salga por el lado que no tiene color que nos queda así y ahora empezamos a doblarla hacia afuera ya tiramos el papel que nos quede así la figura de esta forma no es necesario pegarlas porque realmente que uno lo dobla ya queda así esta siguiente pieza vamos a empezar por esta línea vamos a doblar hacia adentro así y luego esta línea la doblaremos hacia afuera de esta forma y esta otra línea también va hacia afuera así vamos a hacer lo mismo también del otro lado la primera línea va hacia adentro la segunda hacia afuera y la tercera también hacia afuera debe quedarnos así ahora vamos a colocar pegamento y vamos a doblarlo esto hacia adentro como formando una T o una I con cuidado y parejito nos va a quedar así ambas así vamos a hacer dos piezas iguales esta pieza nuevamente con la regla con la escuadra vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar toda la línea punteada de esta forma le tiramos el papel y debe quedarnos ahí la pieza ahora esta última pieza es doble dice doble porque hay que doblar la hoja a la mitad retiramos el papel y doblaremos un poco estas partes un poco hacia arriba que nos quede de esta forma bueno lo que vemos ahora será lo siguiente vamos a tomar esta pieza y vamos a unirla a este lugar debe quedarnos así ahora lo siguiente que vamos a hacer será unir esta pieza con esta figura para eso vamos a colocar un poco de pegamento en el centro y en una de las abiertas colocamos la figura con cuidado y hacemos lo mismo del otro lado un poco de pegamento un poco de pegamento un poco de pegamento lo unimos unimos debe quedarnos así ahora solamente ahora solamente colocaremos unas pequeñas gotas en esta parte para unir estas piezas en ambas y dejamos que se quede ahora tomaremos esta pieza y agregaremos gotas en toda la orilla de esta forma y esta pieza irá colocada aquí atrás teniendo cuidado que quede así parejito ahora lo siguiente que vamos a tomar una cereta vamos a agregar una pequeña gota y vamos a unir exactamente la mitad de esta forma colocamos ahora vamos a colocar pegamento en estas partes y vamos a unirlo le damos la cheque ya tenemos esta parte ahora estas dos piezas vamos a colocar en las gotitas y lo colocamos exactamente en la orilla de nuestro adito de esta forma colocamos lo mismo con el otro que quede así ahora nuevamente colocamos pegamento y vamos a colocar el aleón haciendo que quede asustadito de esta manera y listo es así como hemos terminado nuestra primera parte del auto de carreras nos vemos en el próximo video por favor déjenme comentarios suscríbanse a mi canal denme una manita arriba seguimos en contacto con el otro con el otro el otro